Los partidos políticos cumplían un papel central por ser los que organizaban la opinión de acuerdo a principios diferenciados, los partidos decían tener o doctrinas, programas, propuestas y organizar a una parte del electorado como adherentes o militantes de los partidos que a su vez entonces serían, como quien dice, la correa de transmisión entre las demandas de la sociedad y las propuestas de los partidos políticos y del gobierno. Ahora, todo esto ha cambiado mucho por razones que son estructurales muy profundas. Vivimos una revolución tecnológica que cambió todas las normas, formas y canales de comunicación. Esta es la visión particularmente de Castells. Y entonces, una cosa que ocurrió, que es común a todas las situaciones que se enfrentan hoy día como conflictivas y problemáticas, es que se generó una separación entre los partidos políticos y la sociedad en términos de que los partidos políticos se debilitaron como organizaciones y como elementos ideológicos. ¿Por qué es esto? Bueno, es sumamente complejo, pero en todo caso, la expresión de esta separación es que los medios de comunicación de masa por un lado y las redes sociales por otro reemplazaron el contacto y el necesario contenido que los partidos tendrían que haber transmitido a la sociedad. Y entonces, buena parte del proceso político dejó de ser discusión y se transformó en lo que muchos llaman marketing electoral. Es más importante la imagen de los candidatos que el contenido programático de las propuestas de los partidos políticos. Y de hecho, tenemos elecciones en que lo que vemos por la calle son un concurso de sonrisas que parecen vendedores de pasta de dientes a ver quién pone un candidato más bonito, más simpático. Y ese hueco, entonces, en parte, lo llenan las redes sociales, pero las redes sociales son el campo del viva la pepa. O sea, ustedes ven cualquier tipo de opinión. Y no es que yo esté proponiendo la censura, sino que estoy proponiendo simplemente un poco de continencia de los que participan. Si ustedes revisan cualquier expresión de las redes sociales, yo, por supuesto, no soy adicto, porque a mi tierna edad no soy nativo tecnológico, soy migrante. Y entonces, es muy poco lo que reviso, pero reviso que a pesar de toda la tecnología y la libertad de opinión, los vicios de la discusión siguen siendo los mismos, solo que multiplicados. Hay escasez de argumentos, miseria de ideas, pero lo que sí abunda es la descalificación automática de los demás. Si quieren hacer una prueba, elijan al que quieran de los opinólogos de la prensa, están en línea, pueden elegir el periódico que quieran, elijan al comentarista que quieran, vean su columna y vean a continuación donde en muchos periódicos vienen los comentarios de los lectores. Y van a ver que abrumadoramente lo que hacen es agarrar para descalificar la opinión. Y hoy día es prácticamente dicotómico, tú eres un I'm Lover o eres un conservador, da lo mismo. El asunto es que la discusión no la hay y lo que es el elector consciente no aparece por ninguna parte. Ahora, esta separación entre los partidos políticos y la sociedad viene de mayor o menor vigencia del modelo clásico que les decía. En el caso de México es claro que la alusión siempre es a los 80 años de partido hegemónico, que comienza entonces la transición con la transformación del año 2000, luego los dos sexenios del PAN, luego el retorno del PRI y finalmente esto. Ahora, en la discusión hay detalles que son importantes y que pocos se ven. No me estoy refiriendo a México simplemente por ser México, sino porque es un ejemplo de rasgos que van a ver en los otros países también. Primero, es que los partidos políticos adquieren independencia a través de las formas de financiamiento. Es una discusión que hoy día está viva, todavía hay quienes dicen que deberían rebajarles el financiamiento público simplemente por razones de ahorro y austeridad. Pero dentro de los partidos políticos hay quienes dicen, ¿sabe qué pasa? Que este financiamiento público transformó el partido en una empresa y los dirigentes que reciben el financiamiento público entonces ya no tienen adherentes y militantes, sino que tienen empleados dentro del partido. Y entonces dentro de los partidos no hay ninguna discusión ideológica ni doctrinaria, simplemente hay una lucha entre camarillas por quien controla el presupuesto. Y entonces todo esto es una suerte de democracia degenerada, porque el sistema de partidos políticos en su conjunto pone sus intereses particulares por sobre los intereses que dice debería representar. Esa es una queja. Las formas como esto se expresa en los otros países son distintas, pero en general el efecto de la separación y la pérdida de representatividad de los partidos políticos y su personal, las élites profesionales de la política, es un rasgo general. En muchos países la reacción fue la constitución de nuevos movimientos que fueron incorporando sectores que en las últimas décadas se han incorporado a la actividad política después de haber sido marginados, porque las demandas de la sociedad cambiaron muchísimo después de la crisis de 1968-73, que parecen que prácticamente todo el mundo sufrió algún tipo de trastocamiento. Y entonces en muchos países aparecieron líderes que ofrecieron cambiar esta situación para, como dicen, limpiar el campo de la política de corrupción, de desvíos de fondos, todo lo que ustedes quieran. El problema es que estos líderes no eran necesariamente ni de izquierda ni de derecha. Ustedes tienen lo mismo el chavismo en Venezuela de un militar que intenta un golpe de Estado, fracasa, lo toman preso, lo sueltan, regresa al país del exilio convertido en un líder de masas, ofreciendo transformar Venezuela en el proyecto del socialismo del siglo XXI. Se enferma y se muere. Y las bases del partido político que formó siguen allí en un sistema de participación sesgado, produce una gran cantidad de exiliados, pero además el país dentro del sistema mundial es bloqueado. De tal manera que de ser uno de los países con más potencial de riqueza, siendo el país de reservas petroleras, más importante, por lo menos de toda América y todo el mundo, se transforma de lo que fue una bonanza que en alguna época alguien llamó la Venezuela saudita, en un país con problemas de abastecimiento, de falta de servicios, una situación en que se requeriría una gran conciencia política por parte del pueblo para seguir apoyando. De hecho tiene apoyo, pero al mismo tiempo tiene un elemento fundamental que es el apoyo de las Fuerzas Armadas. En esto no hay que olvidar que una clave de todos estos procesos es dónde están las Fuerzas Armadas. Ahora, lo digo porque algo semejante ocurrió en Bolivia con otras características cuando apareció Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia, con una propuesta que incorpora a las etnias múltiples que hay en Bolivia, se genera un Estado plurinacional con una constitución que reconoce los derechos de todos estos pueblos, les toca un periodo de la bonanza de lo que se llamó las commodities, los bienes que exportan los países de América Latina, en el caso de Bolivia particularmente el gas. y Evo Morales realiza un gobierno que logra gran redistribución, incorporación de sectores, pero en política internacional goza de solo el apoyo de lo que son en ese momento las Fuerzas que adherían en parte al proyecto de Chávez, se genera un grupo de países y Morales se apoya en un movimiento al socialismo semejante al de Chávez al comienzo, que era el Partido Socialista de Venezuela. El problema es que el liderazgo se busca eternizar porque el movimiento no es un partido orgánico, esto es parte de los problemas. Por un lado les decía, los partidos políticos se transforman en empresas como en México, en que los dirigentes del partido son los que reciben el financiamiento público y transforman el partido en empresa y subordinan al personal del partido. Esta es una queja de diputados del PAN con respecto a lo que les pasó, pero cualquier observador externo puede ver cómo terminó el PRD, las dificultades internas que tiene Morena para generar una directiva. En el caso de Bolivia el movimiento al socialismo tiene el liderazgo personal de Evo Morales que se postula más allá de lo que la constitución permite. Aquí permítanme una crítica porque resulta gracioso que haya descubierto el derecho humano a la reelección al margen de otras cosas. Digamos que si la constitución prohíbe la reelección él va a los tribunales y reivindica su derecho humano a ser reelecido. Esto termina porque el apoyo social se desgasta. En primer lugar siempre tuvo una oposición cerril en la parte oriental de Bolivia que ha producido unos liderazgos realmente espeluznantes como el Camacho que aparece como uno de los líderes hoy día pero en el momento decisivo ocurre que las fuerzas armadas le retiran el apoyo y entonces hay que decirlo en un golpe de estado relativamente incruento Evo Morales tiene que dejar el poder. Una crisis de otro tipo sufrió el caso del Ecuador donde el reemplazo del liderazgo de Correa fue alguien que tomó la postura exactamente opuesta a la de Correa después de haber sido ungido como su sucesor por el mismo Correa. El Lenín Moreno hace un giro de 180 grados expulsa de la Embajada de Ecuador en Londres al fundador de Wikileaks con lo cual se alinea inmediatamente con la política de Estados Unidos pero le surge una oposición masiva un principio de insurrección por un chispazo que fue el alza de la gasolina se encuentra en una situación en que la situación de masas es tal que el gobierno tiene que emigrar de Quito a Guayaquil y aquí hay una cosa también que es particular de Ecuador la suerte le sonrió porque hubo una estructura preexistente de una federación de las naciones originarias con la cual pudo negociar y finalmente retractando el alza de la gasolina cambiar la situación y regresar a Quito y seguir en lo que parece más o menos normal pero en una situación en que si se vio bastante apurado al punto de tener que retirarse de la capital del país con el gobierno ahora bien todos esos son rasgos comunes a estas situaciones que tienen en la sociedad que produce estos movimientos y estas reacciones un elemento común que es en ausencia de ideologías y programas la constitución de lo que yo denomino consensos negativos la constitución de una gran mayoría de gente que no aguanta más la situación en la que vive por muy distintos motivos uno estructural y común es la desigualdad la mala distribución del ingreso la pobreza la victimización por parte de fuerzas delincuenciales que siguen impunes que hacen la vida diaria más o menos insufrible para grandes sectores de la población eso es común ¿por qué? porque bueno en la economía mundial no es de este o aquel país se ha producido una redistribución y hoy día la acumulación de capitalista se realiza a través de tres negocios que son ilegales que son el tráfico de armas el tráfico de drogas y el tráfico de personas donde la pobreza y la desigualdad han llegado al punto de producir una redistribución de la especie biológica que somos los seres humanos sobre la superficie del planeta las corrientes migratorias que se conceptualizan como casos individuales que por qué salen estos de aquí van para allá si se mira en conjunto es ya un volumen tal que es la especie humana la que se está redistribuyendo con grandes dificultades y la oposición de las estructuras políticas y sociales que tratan de frenar o controlar algo que en definitiva es imposible controlar usando la muy exitosa metáfora de Sigmund Bauman hay que decir que la especie humana es líquida y que va a entrar donde haya comida así de simple esto fue desatado en muchos casos por simples cambios políticos violentos como fue por ejemplo el golpe de estado en Honduras que provocó la situación actual y Honduras es uno de los grandes países que ha estado expulsando grandes masas de migrantes hoy hay la noticia de una nueva caravana de migrantes que sale de San Pedro Sula bueno en el caso de Sudamérica la migración principal es la de los venezolanos pero también de una migración que viene del Caribe que son los haitianos a los que como dicen al perro más flaco se le suben todas las pulgas los haitianos con terremoto con hambruna la intervención de Fuerza de Naciones Unidas en este momento epidemia de cólera tienen una gran cantidad de migrantes que han cambiado el aspecto de las sociedades entonces tenemos migrantes haitianos venezolanos que van hacia el sur menos vienen hacia el norte migrantes centroamericanos que van hacia Estados Unidos pasan por México son corrientes que no se van a frenar ahora en el caso de Chile hay que entonces establecer algunas particularidades Chile tiene el complejo de ser o creerse una suerte de laboratorio de lo que puede pasar en el resto de América Latina es un país pequeño la población de Chile es poco más de 18 millones de habitantes es decir menos que lo que es el monstruo urbano que es la Ciudad de México no la administración de la Ciudad de México sino el conurbado pero la población de Chile también está altamente concentrada en las grandes ciudades Santiago Valparaíso Concepción en los años 60 Chile fue escogido para ser un laboratorio de alternativa a la revolución cubana en el caso de la elección de la democracia cristiana en 1964 con una consigna de revolución en libertad para oponerlo a que era la revolución socialista de los cubanos esto desembocó en la elección de Salvador Allende y la unidad popular que proponían un tránsito pacífico al socialismo esto resultó insoportable para las fuerzas que dominaban y entonces fue asesinado el presidente y un golpe de estado destruyó todo el sistema político en 1973 pero de nuevo el laboratorio en 1974 desembarcan en Chile los ideólogos de lo que se llamó laxamente el neoliberalismo en realidad son economistas que o son profesores o son exalumnos de la universidad de Chicago del departamento de economía de la universidad de Chicago liderados por el profesor Milton Friedman que se transforman en los asesores de la dictadura de Pinochet y emprenden entonces una reestructuración de la economía del país en términos de lo que se conoce como una economía neoliberal la adaptación política de esta economía es la promulgación de una constitución en 1980 en un análisis que yo he periodizado digamos la derrota militar de la fuerza de izquierda en Chile tomó una semana o dos no mucho más no había ninguna posibilidad de oponerse al golpe de estado con armas o con alguna fuerza que fuera significativa eso en 1973 la derrota política de las fuerzas que apoyaban a Allende que salieron muchas al exilio lograron buenos apoyos sobre todo la socialdemocracia y de los países socialistas la Unión Soviética Alemania Oriental sobre todo y de otros países de América Latina México la derrota política de estas fuerzas que se consumían en las discusiones internas que siempre ocurre digamos en las derrotas en la fragmentación la discusión el cruce de imputación de responsabilidad en lo que había ocurrido todo eso pero la derrota política termina en 1980 cuando las fuerzas que habían apoyado la Unidad Popular y a Salvador Allende ya están fragmentadas a un nivel considerable y la dictadura impone una constitución redactada sobre principios en economía neoliberales y una ideología católica integrista un ideólogo principal de Jaime Guzmán un profesor de derecho de la Universidad Católica pero es la consagración gracias la consagración política del modelo económico y esta constitución entonces se aprueba en un plebiscito que la marca como ilegítima para siempre porque se hace sin registros electorales sin controles de quien votó quien no y cuestionada por lo que queda de todas las fuerzas políticas incluido el que había sido el líder de la democracia cristiana Eduardo Frei que había sido el presidente del año 64 al 70 que también es asesinado poco después del plebiscito la dictadura dura hasta 1990 en que después de un plebiscito que podría haber prolongado el mandato de Pinochet lo pierde en 1988 en 1989 hay elecciones generales y en 1990 sube un líder democrata cristiano Patricio Elwin pero aquí con compromisos con las fuerzas internacionales de modo que ocurren dos cosas incoherentes una la democracia que regresa es una democracia derrotada ideológicamente porque no tiene ninguna propuesta para la sociedad que no sea el recuperar un sistema electoral sistema electoral que la dictadura le hereda es tremendamente antidemocrático un sistema que se llamó binominal no vamos a entrar en los detalles hay toda una discusión de ingeniería electoral de cómo estaba estructurado eso se pudo cambiar muy parcialmente pero lo más grave es que la nueva democracia chilena no cambia en absoluto el modelo económico que es heredado completito y en que entonces vamos a ver algunas de las características los monopolios se apoderan de todo lo que son los servicios sociales que son declarados mercancía salud educación vivienda seguridad social la constitución de 1980 declara que Chile es un sistema subsidiario el estado chileno es subsidiario en el sentido de que solo se hace cargo de aquellas cosas que no pueda organizar el mercado y entonces se genera un mercado educacional proliferan las universidades privadas se genera un sistema de salud con seguros privados los ISAPRES institutos de salud previsional que reemplazan a lo que había sido el sistema nacional de salud del estado chileno las universidades privadas se municipaliza la educación primaria del estado de modo que la heterogeneidad que se produce imagínense si la educación primaria en México se hicieran cargo los municipios si ya es desigual como está imagínense como quedaría si los municipios se tuvieran que hacer cargo de las escuelas primarias entonces es un descalabro pero al mismo tiempo como es un negocio la educación establece una cantidad de universidades privadas en que los estudiantes y sus familias se endeudan para obtener unos títulos que no les garantizan tener empleo y esto dura ya 30 años menciono especialmente la educación porque de allí salen algunos de los actores de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos pero también hay una demanda por salud en realidad lo único accesible es y esto me consta por una experiencia muy lamentable es los sistemas de apoyo paliativo del dolor para enfermos terminales eso sí lo único que permanece pero eso es un aporte de un gobierno posterior a la dictadura entiendo que el de Michelle Bachelet fue la que creó ese tipo de programa bueno todo esto ha generado dos cosas que son datos estructurales desigualdad pobreza que se vio más o menos superada en algunos de los gobiernos con programas de apoyo que generan un endeudamiento uno de los datos centrales es que ya no tengo el dato hoy día estructural pero ya hace varios años que lo vi es impresionante que el promedio del endeudamiento de las familias chilenas era de seis meses de sus ingresos el promedio de deuda eran seis meses los ingresos de toda la familia piénselo lo que significaría eso para sus familias el negocio este de las tarjetas de crédito y la forma de vida agregado entonces al impacto de una migración pobre que transforma el aspecto de de la de la sociedad chilena por ejemplo yo tuve por esto que les contaba de la enfermedad de un pariente digamos viajar varias veces en los últimos viajes no encontré en ninguna parte un mesero chileno todos eran migrantes cubanos haitianos ecuatorianos venezolanos el mercado de trabajo recibió el impacto además un país donde el crimen organizado si se apropió de porciones de la estructura urbana sectores marginales de los que se apoderaron cárteles que son por un lado Chile un país de pasaje de droga que se produce se cultiva en Bolivia principalmente y que pasa por Chile rumbo a los mercados del norte pero que estableció en Chile un mercado también sumamente importante entre los jóvenes que es un fenómeno general no es privativo de ninguno pero entonces estos gobiernos que se han turnado entre la izquierda y la derecha que mantienen el modelo económico lograron mínimos cambios en la constitución política que no alteraron el carácter subsidiario del estado lograron ampliar mínimamente la participación política entró a la cámara de diputados el partido comunista pero en el año 2006 apareció un actor que fue sumamente publicitado en todo el mundo que son los estudiantes de secundaria que son lo que aquí es secundaria y prepa juntos y que en el sector público sobre todo en Chile usan un uniforme azul y blanco y que entonces fueron bautizados de ver la masa de niños y jóvenes saltando las manifestaciones la revolución de los pingüinos estos pingüinos del 2006 produjeron liderazgos que luego llegaron a la universidad y que hoy día están en la cámara de diputados algunos como formación política familiar tradición por ejemplo comunista otros como dirigentes de una nueva generación que cuestiona al conjunto del sistema político pero que se adapta a ser diputado este es un problema grave por en todas partes del mundo donde han surgido a raíz de las crisis de las últimas décadas movimientos políticos con jóvenes sobre todo universitarios que al comienzo parecen una gran promesa pero luego no logran estructurar una alternativa pero si se quedan como actores políticos relevantes y se integran a lo que aquí se llama la grilla vale decir el funcionamiento del sistema político en términos de acuerdos más o menos conservando imágenes o rasgos de decencia pero tiene el caso por ejemplo del Unidas Podemos en España que es lo más notable que finalmente ha logrado entrar al gabinete bueno en el caso de Chile sí logran entrar a la Cámara de Diputados estos ex dirigentes juveniles y estudiantiles pero las cosas siguen siendo muy duras para la población en general una cosa que tradicionalmente disparaba movimientos de protesta en Chile era el precio del transporte público en los años 40 es famosa lo que se llamó la revolución de la chaucha la chaucha era la moneda de 20 centavos en esa época un alza de 20 centavos en el transporte público desató un levantamiento urbano en 1957 otro movimiento y esta vez también liderado por los estudiantes de enseñanza media los liceos los pingüinos de la época produjeron también un movimiento porque en ese tiempo los estudiantes de educación media tenían una credencial que les permitía pagar un boleto más barato en el transporte público bueno eso también más o menos se mantiene pero en los años recientes todo el transporte público es privado se incorporó la tecnología de pago con una tarjeta de modo que el conductor de un bus urbano no cobra no se mete y empezó a ocurrir en los sectores marginales que la gente simplemente asaltó los buses y se negó a pagar esto ya se estableció hace un buen rato yo ya hace más de un año que estuve la última vez a los únicos que vi poner la tarjeta y pagar por timidez digamos estructural los extranjeros alguna parte de la población pero en general estudiantes y sectores populares pasaban nomás saludaban a los conductores y vamos no eludir el pago del transporte entonces era una cosa semi tolerada sobre todo en los sectores marginales que tienen todo un sistema de transporte que confluye al metro el metro es el transporte más caro de América Latina y entonces en este año de pronto se produce un alza de 30 pesos pueden calcular el dólar estaba más o menos oscilado alrededor de los 600 pesos hoy día ya se ha devaluado hasta los 700 tirando hacia los 800 un alza de 30 pesos pero en un metro que ya costaba una cantidad y entonces la educación media ya había sido el escenario de una gran confrontación política que no logra estructurarse ni a través de los partidos políticos ni a través de demandas articuladas existe en el país una gran discusión acerca de la estratificación y el grado de selectividad y diversificación de la educación media como acceso a la educación superior y entonces existe lo que se llaman los colegios emblemáticos colegios formadores de élite que son por un lado los colegios tradicionales de colonia extranjera ligados a las congregaciones religiosas y por el otro lado colegios emblemáticos que son del Estado y que siempre han sido de ingreso competitivo en particular el colegio más antiguo de la educación media el Instituto Nacional que está detrás de la rectoría de la Universidad de Chile en pleno centro de Santiago a dos cuadras del Palacio de la Moneda pero que se ha transformado en un centro de rebelión estudiantil que además se ha extendido a los padres y apoderados de estos jóvenes estaba leyendo hoy día que de hecho no logran ya reorganizar nada hay tres centros de padres de ese colegio que compiten entre ellos no se diga cómo estará la diversificación entre los estudiantes se han tomado el colegio 700 veces llega la policía bombas lacrimógenas en eso la represión es brutal tradicionalmente o sea no hay ningún pudor en usar los carros lanzagua las bombas lacrimógenas entonces el Instituto Nacional ya tiene su dotación permanente de carros lanzagua buses de policía todo eso es parte del paisaje pero más o menos estaba contenido pero en este caso del alza del transporte un estudiante del Instituto Nacional que tiene una estación de metro ahí al lado la estación de la Universidad de Chile dice no tenemos por qué pagar esto así que nos saltamos los torniquetes y nos apoderamos del metro y esa fue la chispa que encendió un movimiento masivo de ilusión del pago del metro pero que culminó con la toma de estaciones el incendio de algunas estaciones de metro incendio de trenes del metro y una manifestación masiva que a pocas cuadras de allí como 10 cuadras más hacia la cordillera en la plaza imaginario es como el ángel de la independencia en México es donde van cuando ganan o pierden en el fútbol esas cosas pero articula como quien dice una frontera social también entre lo que está hacia a la cordillera o a los sectores hacia el oeste de la ciudad que son más populares y entonces se produce allí una manifestación que es incontrolable que no tiene una dirección y se produce un nivel de violencia y destrucción de la estructura urbana nunca antes vista es bueno ustedes pueden ver por allí fotos si quieren en youtube reportajes de la prensa extranjera y todo tipo de videos y esto se prolonga en el tiempo en un nivel en que se produce una destrucción de la infraestructura urbana tengo un amigo que también como dice la canción con estos años ya camina lento dice yo no salgo porque ya no hay semáforo me da miedo porque no veo por donde voy a cruzar las calles no quedó ni uno ahora ¿cuál es la reacción del gobierno? bueno como todo gobierno dice bueno como este es un problema puntual vamos a echar marcha atrás en el alza del transporte cuando ya la cosa no tiene remedio ya no se trata del transporte se trata de la constitución de un consenso negativo esto no puede seguir y entonces empiezan las teorías conspirativas el gobierno dice aquí están los encapuchados de siempre manejados por el narco y además hay fuerzas venezolanas y cubanas promoviendo esto entonces si yo ya encontré al culpable lo único que me queda es poder controlarlo bueno la represión se transforma en una cosa bestial los balines de goma que dispara la policía de carabineros en Chile llevan fragmentos de metal y apuntan a la cara de modo que la cantidad de lesiones oculares que se han producido en toda esta represión es sumamente impresionante la cantidad de gente a la que le han reventado ojos aparte de muertos torturados la plaza Italia tiene una estación de metro que fue transformada en un campo de interrogatorio por la policía ahí torturaron gente está un informe de la comisión de derechos humanos de naciones unidas otro informe de Human Rights Watch de Washington y sin embargo ni con toda esa represión las manifestaciones disminuyeron se transformó en costumbre bueno de hecho la plaza Italia es tierra arrasada ahí el nombre alternativo de esa plaza es General Baquedano que es un general de la guerra de Chile contra Perú y Bolivia en el siglo XIX la gente se subió eso es lo que ven en las primeras imágenes sobre las manifestaciones es una pirámide humana sobre la la estatua del general Baquedano y arriba una bandera Mapuche porque parte de las reivindicaciones y en este consenso negativo es la del pueblo originario Mapuche que tampoco digamos acepta seguir porque la represión a los Mapuche se había producido ya un asesinato por parte de la policía a comienzos del año un joven de apellido Catrillanca que fue asesinado y luego la policía intentó encubrir el hecho es lo que estuvo mezclado el Ministerio del Interior el gobierno fue acumulando razones por las cuales la gente lo comenzó a rechazar ¿a qué nivel? bueno aquí tengo una encuesta que es de lo más reciente es del 10 de enero en que la aprobación presidencial es de 10% habiendo sido elegido hace dos años ganando la elección con ¿no? el 50% de los que fueron a votar que en total eran bastante pocos del electorado porque una de las discusiones que están tratando de generar para lo que viene es pasar una ley para que el voto sea obligatorio esta es una discusión técnica pero que es de mucho contenido político el sistema electoral heredado de la dictadura era un sistema en el que el registro para votar no era obligatorio pero si alguien se registraba el voto era obligatorio yo nunca me registré pero si teníamos un colega de esta misma universidad que ya falleció pero que cada vez que iba a Chile en el aeropuerto les recibían el pasaporte lo metían en la computadora y decían ah usted no vino a votar en la última elección ¿por qué? porque el sistema de registro era sumamente eficiente como es un país chico les digo poca población lo que hizo la dictadura fue unificar el número del pasaporte el de la cédula de identidad y lo que aquí sería el registro federal de causantes de modo que con un solo número el policía internacional del aeropuerto tenía la biografía del que venía llegando completita bueno ese sistema se cambió y se dejó por un sistema de registro automático con ese sistema de control no había ningún problema en pasar alguien que cumplía 18 años pasaba directamente al registro electoral y le llegaba una carta ha sido usted registrado como elector y la casilla que le corresponde no había que hacer ningún trámite estaba hecho pero el voto ya no era obligatorio esas son las alternativas bueno ahora están discutiendo de nuevo si el voto no debería ser obligatorio porque uno de los argumentos es bueno ¿cómo es posible que un presidente que fue elegido hace dos años haya caído hasta este nivel de desaprobación desaprobación abierta 82% aprobación de 10% estos son los niveles extremos a los que han llegado opinión en esta encuesta acerca del conocimiento que el presidente tiene de lo que promete o el porcentaje de opinión respecto al cumplimiento de las cosas que promete en el año 19 era de 28% hoy día de 15% cuenta con autoridad y liderazgo en septiembre del 19 o sea un mes antes de que comenzaran las manifestaciones era de 58% hoy día 23% tiene capacidad para solucionar los problemas del país antes de las manifestaciones 52% hoy día 29% así van las opiniones sobre su gabinete ahora ocurrió algo que es importante dada la participación de los estudiantes de educación media que ya les había mencionado como componente de este movimiento el ingreso a la universidad las universidades chilenas están estratificadas dado que es un mercado abierto las universidades tradicionales son las que están agrupadas en algo que se llama el consejo de rectores al momento del golpe en el año 73 había 8 universidades importantes esas y algunas nuevas están en el consejo de rectores y luego está la gran cantidad de universidades que aquí llamarían patitos pero están sumamente estratificadas y entonces el ingreso a estas universidades se hace de acuerdo al puntaje obtenido en una prueba nacional que se llama la PSU se me olvidó lo que quiere decir la sigla prueba la PSU es el reemplazo de lo que bueno en mi generación existía existía lo que se llamaba el bachillerato que era un examen que duraba una semana pero que uno daba cinco pruebas en las que tenía que escribir en el caso por ejemplo del bachillerato letras que es el que yo di uno tenía que escribir sobre un ensayo sobre literatura pruebas de historia geografía psicología y filosofía y idioma castellano y comprensión y redacción comprensión de lectura y redacción bueno comprensión y redacción eran pruebas generales y luego una prueba de lectura de idiomas también inglés o francés que se daban en los bachilleratos en biología y en matemática esa prueba fue reemplazada en el año 66 por una prueba general de comprensión de idioma y humanidades y otra de matemáticas pero que eran pruebas de esto de rellenar bolitas de respuestas alternativas esa prueba después fue cambiada por la PSU se discute hasta el infinito lo apropiado o no de las pruebas con criterios técnicos y todo eso pero lo que es evidente es que es una prueba discriminatoria porque las probabilidades de obtener buenos puntajes están claramente determinadas por la procedencia social de los estudiantes cuando les dicen que hay un capital cultural que viene de la familia y lo dicen todo lo que argumentan es distinto un estudiante que viene de una reducción indígena que ha estado en una escuela primaria del estado luego se ha trasladado a la capital de provincia para hacer la enseñanza media y un estudiante que viene de una familia que tiene acceso a internet viaja al extranjero hablan idiomas leen cuando leen pero entonces las probabilidades de obtener buenos puntajes son claramente diferenciadas esto ha sido cuestionado no solo por los estudiantes tengo aquí un artículo de un ex rector de una universidad que además es un historiador del pueblo mapuche en que se muestra muy de acuerdo en lo que ocurrió ¿qué ocurrió? la organización de estudiantes de enseñanza media decidió boicotear la prueba la semana pasada o hace dos dos o tres semanas pero claro los estudiantes iban a dar la prueba pensando en ver cómo le hacían para llegar a la universidad y entonces en muchos lugares alguna organización de estudiantes lo que hizo fue clausurar los locales donde se iba a tomar la prueba destruir los materiales de la prueba pero también agredir a los jóvenes que querían dar la prueba este es el problema de los consensos negativos cuando viene la necesidad de tomar acción el consenso se empieza a dividir y entonces el rechazo a esta acción de los estudiantes es bastante grande el 90% de la población se enteró de esta interrupción el 65% está en desacuerdo con que lo hayan hecho el 35% está de acuerdo en la opinión de quienes son los principales perjudicados por esto el 65% dice que son los estudiantes ahora en cuanto a la percepción de la causa de la crisis actual el 76% dice que es la expresión del descontento social generalizado y el 17% dice que es un problema de orden público y grupos violentistas organizados que es la versión del gobierno ahora lo interesante es que a pesar de todo lo que ha ocurrido la explicación de que lo que ocurre es la expresión de un descontento social generalizado sigue aumentando en octubre era el 72% en noviembre el 73% y hoy día es el 76% de modo que la opinión respecto de lo que ocurre no ha cambiado incluso sigue el descontento aumentando hay acuerdo en la continuidad de las movilizaciones al nivel del 62% porque si bien la movilización no siguió ocurriendo todos los días se mantuvo los viernes los viernes en la tarde era acudir a la plaza que fue bautizada ahora como plaza de la dignidad la plaza Italia y entonces el gobierno de la ciudad ha tratado de contenerlo con la policía y la represión pero a pesar de eso la gente sigue llegando en cantidades considerables todos los viernes bueno las demandas de este movimiento de consenso negativo eran bueno cambiar el sistema de salud el sistema de previsión social la educación pero entonces el gobierno intentó solucionar esta demanda con pequeños pequeñas concesiones que se llevó a aumentar un poquito la jubilación a propósito el sistema de pensiones de Chile es el modelo de lo que son aquí las Afores que es un modelo diseñado por un economista que es hermano del presidente de Chile José Piñera que es un funcionario internacional un economista hermano de Sebastián Piñera que tomó la idea general central de entiendo el sistema de seguridad social de Singapur pero ojo que Singapur es una dictadura protectora de su población acá el asunto fue privatizar esto de tal modo que las jubilaciones son una miseria y uno de los movimientos sociales que ya venía de antes es el movimiento de los jubilados que se llama No Más y Zapres que son no perdón las Afores son las de y Zapres son las de salud previsional que también es un seguro privado todo el mundo tiene que tener un seguro de salud privado el el Fondo Nacional de Salud que es el sistema estatal es como dice la constitución subsidiario esa es la la medicina para los miserables los pobres ¿no? los que no tienen ningún otro seguro de modo que comenzaron a intentar maniobrar y apareció como una demanda que estaba en un pequeño grupo tan pequeño que creo que yo era amigo como de la mitad del movimiento que era por una nueva constitución pero que es un movimiento por una asamblea constituyente que viene prácticamente desde que terminó la dictadura y al cual nunca nadie le hizo mucho caso pero si era una corriente de opinión aquí ojo es importante la generación y la edad yo he recalcado mucho el papel de los que fueron pingüinos y que hoy día tienen fácil 15 años más entonces ya son treintones bueno este movimiento de la asamblea constituyente era un movimiento ya de la tercera edad pero aparece como una reivindicación que unifica hay que terminar con la constitución y entonces ahí encuentran una palanca en la cual todo el sistema político toda la elite profesional de la política incluidos los socialistas encuentran una manera y dicen a lo mejor por aquí y empiezan a regatear este asunto y entonces la cámara de diputados aprueban un plebiscito que va a ocurrir en abril primero para decidir si se necesita una nueva constitución o no y luego decidir si esto se hace con una comisión del parlamento mezclada con algunos elegidos por la sociedad o se hace una asamblea constituyente que se elija completamente ustedes se dan cuenta que los políticos profesionales están contando que de aquí a abril esto lo manejamos y están encontrando el rechazo pero ojo el problema es que el rechazo es diferenciado desde el extremo de boicotear los plebiscitos a lo que dice atento hay que votar por las alternativas que abran la posibilidad de una asamblea constituyente que desde el origen se plantee el reemplazo de todos los políticos aquí si ustedes se acuerdan no, no se pueden acordar en el año 2000 en Argentina una crisis en que el presidente tuvo que huir de la casa rosada en un helicóptero la economía cayó al punto que en muchos sectores desapareció la moneda llegaron al nivel del trueque en algunos barrios de Buenos Aires y la consigna de la sociedad argentina era que se vayan todos ahora suena bien pero desgraciadamente eso nunca ha sido posible ¿cómo se va a mezclar esta nueva camada de gente que todavía no aparece? en realidad de los movimientos que han participado en todo esto las únicas cabezas que aparecen son los jóvenes que hoy día son de la educación media o sea son los pingüinos de hoy pero con ellos la élite política se niega a negociar no aparece nadie y los otros movimientos como el de no más ISAPRES o no más AFORES no AFPS son movimientos que dicen son poco representativos de modo que los partidos políticos están viendo cómo se arreglan para en el parlamento negociar y organizar estos plebiscitos pero el problema es que hoy día la radicalización de estas manifestaciones de la sociedad ha puesto en crisis a los partidos políticos y entonces el partido socialista se está dividiendo lo cual es una vocación bastante antigua del partido socialista pero en este había logrado reunificarse al final de la dictadura en este momento hay sectores que se están yendo ayer renunció uno de los diputados más significativos ¿no? los otros partidos los partidos de la derecha ya se recuperaron del susto que les dio esta manifestación y están endureciendo su posición con respecto a la defensa de la constitución que existe de modo que todo el panorama se ve sumamente complejo porque no hay posibilidad de que a pesar de la opinión pública vaya a renunciar el presidente parece muy poco posible porque sigue teniendo el respaldo de las fuerzas armadas y de la policía al revés de Evo Morales que se tuvo que ir cuando las fuerzas armadas le sugirieron que mejor se fuera el problema es que no tienen con quien negociar que era lo que si tuvo Lenín Moreno en la organización de los pueblos originarios así que por más que quieran tienen que conversar entre ellos pero ellos están fuera de la representatividad de la sociedad muy parcialmente algunos pueden reclamar sobre todo los jóvenes ex pingüinos que están en la Cámara de Diputados algún grado de representatividad pero tampoco se ponen de acuerdo entre ellos hasta donde tiene que ir la reforma constitucional ahora en el extremo está la llamado a la asamblea constituyente o sea una constitución nueva desde el origen que por primera vez sería elaborada por una asamblea constituyente elegida lo cual digamos es una de las probabilidades más optimistas digamos pero que entre todo lo que ocurre con el manipuleo de elecciones y las formas de llevar la elección a cabo no parece lo más probable la acción de los estudiantes con respecto a la PCU hizo que el gobierno y los partidos de derecha que lo apoyan dijeran aquí tenemos un problema porque estos mismos jóvenes van a boicotear y van a incendiar las boletas del plebiscito así que qué tal que mejor no hacemos plebiscito o se puede estar poniendo peligroso ahora esto de llevar a una situación de fuerza puede ser particularmente trágico dada la persistencia de la opinión pública qué pasa con las posibilidades uno la idea conspirativa del gobierno de que esto fue la acción de las fuerzas del mal que nunca descansan y que aquí infiltraron venezolanos cubanos y tal no tiene ningún respaldo porque el fiscal que está investigando los incendios de trenes del sistema del metro dice a mí no me han mostrado ninguna participación extranjera han hecho todo tipo de hipótesis sobre las consecuencias de quién decidió qué estaciones del metro incendiar que los trenes al comienzo el primer edificio que se incendió la primera manifestación fue el de la compañía de electricidad que es una compañía española de modo que los blancos del furor de la gente sí están definidos por el malestar pero una cosa que va quedando clara es que como miedo de los sectores de derecha está el que la nueva constitución no puede ser declarando al estado chileno como un estado subsidiario eso es lo primero que tiene que desaparecer para que se pueda generar una constitución de un estado responsable del bienestar de la población esa es una demanda que está en el otro extremo entre medio están todos los abogados de Chile tratando de sugerir cómo sería la constitución y plazos artículos de cosas la discusión técnica puede ser infinita pero cuando ellos dicen que esto es una cuestión de jóvenes exaltados y la gente dice lo que pasa es que la represión está a cargo de fuerzas y no controla el gobierno estamos en una situación que es particularmente fluida ¿qué ocurre? la encuesta que la Universidad de Chile y el Departamento de Sociología hizo de los participantes en las manifestaciones no esta esta es una encuesta de opinión digamos de un instituto encontró que el promedio de edad de los participantes es de más de 30 años o sea son los pingüinos del 2006 de más de 30 años con educación universitaria que son los endeudados en el sistema en el sistema educativo privado no no vieron participación de organizaciones extremistas como dice excepto claro probablemente los mismos encapuchados son de organizaciones extremistas pero como como están descubriendo los investigadores en México no son de ocasión hay una organización anarquista que está funcionando en el mundo de hace mucho rato y que es particularmente atractiva para ciertos sectores de jóvenes esa es otra historia digamos que daría para otra discusión de cuál es la situación ideológica yo les dije los partidos políticos no están ofreciendo ni programas ni ideas ni ideologías que puedan atraer a la gente como para que se organice entonces en esa situación aparece siempre todo este fermento pero que está organizado o sea no es lumpen eso es algo que tiene que quitarse de la cabeza porque es la primera versión de la autoridad decir estos son lumpen pero ¿quién es la autoridad en Chile? yo les decía que tradicionalmente la policía carabineros es brutal en la represión tienen tanto éxito que canales de televisión internacionales como CNN han mostrado escenas de represión en Chile diciendo que es Venezuela ustedes saben que CNN tiene una campaña permanente en contra del gobierno de Venezuela se demuestran y de repente uno mirando mirando dice no, no, no pero eso no es Venezuela esos son carabineros de Chile ¿no? lo han hecho más de una vez ¿quiénes son estos carabineros? es una policía que tenía bastante prestigio y autoridad sobre la población a partir no decir que fueran impolutos pero de tener niveles de corrupción muy delimitados por ejemplo yo sí me acuerdo en mis años que el director general de los carabineros al terminar su mandato fuera investigado por malversación de fondos y cosas de ese tipo pero a los estudiantes extranjeros que llegaban a ser posgrados en Chile había que advertirles ojo no se les ocurra ofrecerle dinero a un policía de tránsito porque además de la infracción se lo va a llevar preso por intento de corrupción ese nivel de corrupción no existía segundo eran serviciales con respecto a la población en ciertos niveles en la carencia de servicios de salud en los años 60 llegó a ser casi un hecho folclórico el que las mujeres llegaran en el último minuto y tuvieran que parir en los retenes o en las comisarías de carabineros era tanto que en los cuarteles de la policía había un póster con instrucciones de qué hacer en un caso de parto cómo atender un parto improvisando con los que estaban ahí ¿no? ese tipo de cosas le daba un cierto arraigo en los años de la dictadura sí la represión el asesinato por parte de carabineros hizo que la población les perdiera no solo el respeto sino que empezara a tenerles mucho miedo y entonces hicieron una campaña publicitaria que era un policía de tránsito en su moto y que la consigna era un amigo en su camino si han visto el el performance feminista el violador eres tú dice un violador en tu camino son los carabineros pero además en los últimos años se destaparon cuestiones de corrupción pero brutales en el ejército en la fuerza aérea en la marina y en carabineros de modo que la gente ya no les tiene no tienen autoridad moral porque además han quedado en descubierto que el aparato del estado lo aprovechan en beneficio propio ahora ¿qué está pasando hoy día? las manifestaciones no son tanto en la plaza de Italia pero si ven los cables todas las noches la población asalta a los cuarteles de carabineros anoche asaltaron cuatro o sea este movimiento sigue el problema es que no tiene estructura no tiene organización más allá porque ya se deslindó de la plaza Italia ya se desgranó por el resto de la ciudad pero el problema es que la discusión que viene requiere de una organización que pueda negociar ¿quién va a organizar la votación en el plebiscito y la participación si se produce una asamblea constituyente ¿quién va a proponer los candidatos? hay un movimiento de cabildos en los municipios donde si la población tiene un embrión de organización y que dice bueno probablemente de allí podrían surgir los los que fueran diputados constituyentes si hay una asamblea constituyente o los que vayan a ser la parte elegida por la población que tendrá que combinarse con una parte de la cámara de diputados que hay pero en todos estos problemas lo que está pendiente es cuál va a ser el modelo ideológico y organizativo de todo este movimiento o este movimiento va a poder ser controlado y regulado por la estructura política que hay ahora de nuevo Chile aparece como el laboratorio que vaya a ocurrir de hecho ya todas las fuerzas están presentes ahí ya está la embajada de Estados Unidos asesorando el gobierno tratando de mantenerse de inventar posibilidades pero ha tenido que enfrentar también para poder agrupar a la élite política enfrentar críticas como por ejemplo el cuestionamiento de el que era el ministro del interior cuando asesinaron al joven mapuche al comienzo o sea el ajuste de cuentas es también una condición de la cohesión de esta élite política que tendrá que ver como le hace mientras tanto la población tiene una 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 forma de manifestación que es lo que llaman funar que es no agredir físicamente pero si agredir gritarle su crítica a los políticos donde los encuentre entonces uno de los casos más sonados desde el comienzo este fue un senador socialista que además fue secretario general de la OEA y estuvo aquí en esta universidad cuando se inauguró la maestría en relaciones internacionales José Miguel Insulza que tomando la parte del gobierno y asumiendo su posición como miembro de la élite política pidió más represión para el movimiento pero resulta que es un senador del partido socialista y entonces en su distrito una vez que apareció lo funó una cantidad de mujeres y eso está en Youtube un movimiento de mujeres que le gritaron insulza traidor y lo persiguieron por la calle gritándole ahora eso que se hacía en Argentina y en Chile con gente asociada con las dictaduras una vez que terminaron las dictaduras es hoy día una de las manifestaciones incluso contra los líderes de opinión hay uno que es muy leído que es Carlos Peña en el principal periódico de Chile El Mercurio que es rector de la Universidad Diego Portales y me decía un amigo cada vez que va a dar clase lo funan los estudiantes porque sus opiniones han sido de descalificación de los estudiantes la opinión de los bien pensantes y que digamos vergonzantemente apoyaría el restablecimiento del orden es que en realidad esto es producto de la prosperidad de los jóvenes chilenos que llegaron por primera vez a la universidad si el nivel de inscripción en las universidades es el más alto de la historia pero que están tremendamente frustrados en sus aspiraciones de consumo todo eso es cierto pero nada de eso explica lo que está ocurriendo y la demanda de cambios de esas cosas entonces el problema en este momento es que pueden encontrar muchas interpretaciones la discusión política está centrada en los cuándo cómo y dónde del plebiscito y de la posibilidad de una nueva constitución pero esto es el movimiento más radical que se ha visto en muchísimo tiempo y el que ha sido incluso más radical en toda América Latina porque digamos fue tan radical como el de Ecuador pero el de Ecuador se logró apagar en dos semanas el de Bolivia terminó en un golpe de estado y esto no tiene para cuándo pero las raíces estructurales de esta manifestación están presentes en todos los sistemas políticos no sólo de América Latina en buena parte están presentes en los intentos de reestructuración de Europa la Unión Europea pero eso es otro capítulo y están presentes en la campaña de Trump en la necesidad de victimizar a una parte de la población de cuestionar las instituciones y de ser cuestionado por el resto de la élite política ahí hay también una separación entre élite política y población que en este momento es desfavorable para el Partido Demócrata pero ha sido favorable para Trump hasta este momento pero quién sabe cómo le vaya a ir en el resto del año bueno eso es muchas gracias bien gracias al doctor Ricardo Joselépsky por esta exposición que nos da entendimiento sobre la situación en América Latina en particular en Chile las preguntas que hicieron llegar son muchas y hay este interés por entender cómo afecta lo que ocurre en Chile a lo que está pasando en México cuál es la vinculación entre el proceso chileno y lo que tiene lugar en el sistema político mexicano lo que se me ocurre como forma de proceder para que todos los que hicieron las preguntas escuchen lo que escribieron es planteárselas a Ricardo y que él le integre para hacer una respuesta de diferentes aspectos entonces no sé si quisieras redactar para ponerlas en conjunto porque son muchas preguntas lo cual es muy bueno es eso lo que voy a intentar pero que sea Ricardo el que las agrupe porque hay algunas que tratan de buscar cuál es el vínculo entre lo que pasa en Chile y lo que ocurre en México y creo que si yo las leo pues así los estudiantes van a escuchar que se tomó en cuenta su voz y Ricardo sin problema creo que las puede integrar por qué cree que no existe esa conciencia estudiantil a nivel medio superior y superior en México conciencia estudiantil como la que se ha manifestado en Chile en los últimos meses cómo evitar una situación como la de Chile cuando a pesar del triunfo de la izquierda en México aún se presenta una gran apatía en ciertos círculos universitarios estudiantiles y académicos cuáles fueron los sectores que integró la constitución se entiende que en Chile para satisfacer y o organizar a la sociedad otra pregunta los préstamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial han sido considerables al Estado chileno la universidad y la salud se han privatizado en un 100% así como los medios masivos de comunicación la pobreza se ha incrementado hasta qué grado y concluye quien formuló estas preguntas todo esto es neoliberalismo la vivienda y la salud se han privatizado en un 100% así como los medios de comunicación masiva hasta qué grado se ha incrementado la pobreza y escribe quien redactó estas preguntas todo esto es neoliberalismo otra pregunta cómo pueden impactar los problemas políticos que se viven en Chile a México otra pregunta existe la posibilidad de una nueva revolución en Chile otra pregunta más alusiva a la situación mexicana cuál es su opinión acerca del gobierno actual de México otra pregunta qué similitudes hay entre el gobierno chileno y el mexicano una más usted cuál cree que sea el mayor problema de América Latina le pregunto a Ricardo si sigo leyendo o contestas esas o integramos si es que con eso ya tiene material para mucho hay dos que tres cosas generales que decir bueno primero diferencia entre los dos gobiernos el presidente de Chile es un empresario y ha sido cuestionado porque ya fue presidente una vez y se suponía que iba a dejar sus negocios en un fideicomiso ciego y después descubrieron que en su escritorio la presidencia de la república tenía una terminal del canal Bloomberg que es un canal específico de finanzas no no ha abandonado sus negocios es un y además se cuestiona el origen de su fortuna porque durante la dictadura fue un ejecutivo bancario que cuando se produjo la la crisis del 82 estuvo amenazado incluso de ir a la cárcel pero sus parientes y contactos con el gobierno de Pinochet le permitieron esconderse y eludir su responsabilidad todo esto está en el prontuario digamos del presidente de la república de modo que los niveles de rechazo que recibe tienen que ver con conocimiento de su personalidad y su desempeño en el caso de México hay una diferencia importante el presidente no es empresario tampoco es anti empresarial y eso sí es algo que tiene que ver con la última pregunta que era mi opinión sobre el gobierno bueno gobierno de México está metido en esta dinámica que yo digo del consenso negativo finalmente la gran mayoría que votó por López Obrador en el 2018 lo hizo harta de todo lo demás pero cada medida que intenta implementar el gobierno de López Obrador genera un recorte en esa mayoría porque no todo el mundo está de acuerdo en todo lo que él propone ahora ahí hay que diferenciar puntos estratégicos por ejemplo él acepta el consenso del sistema económico él plantea y aparentemente lo cree muy profundamente que este capitalismo podría ser menos inmoral menos corrupto y que eso lo haría un poco más justo que habría recursos para redistribuir a partir simplemente de una reforma moral del capitalismo lo cual lo hace digamos tener ese discurso conciliatorio con las élites empresariales ahora el problema es que tan receptivas son esas élites empresariales como dicen algunos comentaristas si se juntan se prometen que van a invertir pero ninguno cumple de modo que ahí hay un problema que habrá que ver qué pasa después pero por el otro lado están las políticas sociales que encuentran resistencia en este momento y esto es uno de los puntos estratégicos es la política de salud en esto bueno en esta universidad hay gente que sabe muy muy profundamente en qué consiste este sistema de salud y cuáles son los puntos de resistencia recién están apareciendo pero un ejemplo al comienzo de este gobierno se propuso una reforma regional nacional de salud con los cinco estados del sureste y aparentemente las acciones no prosperaron y el asunto simplemente se dejó de hablar de él ¿por qué? porque las resistencias son muy grandes porque es un sistema de salud muy complejo ustedes nada más piensen el problema que es establecer si uno quiere unificar el sistema de salud mexicano y racionalizarlo piensen el problema que es hacer una escala de salarios de médicos cuando tienes médicos del IMSS del Issste de los sistemas de salud federales de los sistemas estatales y hasta municipales ¿cómo se puede establecer una escala de remuneraciones única para una profesión tan compleja y tan estratificada como es la de médico ahí tienen un solo ejemplo de problema administrativo que es muy muy difícil de resolver luego está el problema de la organización de los hospitales donde efectivamente hay elefantes blancos no sé si vieron la película en Argentina pero aquí bueno hay hospitales que se construyeron sin pensar en proveerlo ni de personal ni de ni de servicios ni de ni de medicamentos luego está el mercado de medicamentos que es un problema mundial ustedes revisan la acción por ejemplo de Mandela con respecto a los medicamentos para el SIDA fue ejemplar porque simplemente ignoró lo que es uno de los refugios sagrados de la industria farmacéutica que es el sistema de patentes dice si fabricar estos medicamentos no es ningún misterio los hacemos y al diablo las patentes pero ojo esa era Mandela con un prestigio y un apoyo internacional aquí no quieran imaginarse además no hay no hay aparentemente una capacidad de la industria farmacéutica nacional como para poder proveer todo lo que se necesita el problema de ahí hay un problema que es histórico en los años 70 Estados Unidos pasó una ley que prohíbe a las empresas norteamericanas corromper a políticos de países extranjeros pero entonces los laboratorios norteamericanos si se retiraron del mercado farmacéutico mexicano pero crearon las empresas comercializadoras que son alianza de estadounidenses y mexicanos que son realmente los tiburones de este negocio y entonces ese es un asunto que se arrastra pero desde el primer día de gobierno y que tiene realmente los argumentos perfectamente estructurados si usted ve la discusión de la última semana entre el Insabi y el Seguro Popular es impresionante que en un canal de televisión yo vi un programa en que un crítico literario daba cifras sobre lo que ocurría con el sistema de salud en México y el programa siguiente a la media hora siguiente un ex secretario de salud daba exactamente las mismas estadísticas o sea la información está organizada en su distribución o sea la oposición que no existe oposición política si sectorialmente el gobierno mexicano está enfrentando oposición de hecho en los sectores donde intenta actuar ahora uno donde va a tener consecuencias importantes es el sector salud bueno no digamos en el asunto de la educación es otro capítulo y que es tan complejo como el de la salud no más que las consecuencias como decía algún comentarista esta mañana las consecuencias de lo que pasa en la salud son inmediatas porque la gente se muere las consecuencias de lo que pasa en el sector de educación son de más largo plazo porque es lo que vaya a pasar con ustedes cuando terminen y tengan que salir al mercado de trabajo o decidan que más hacer de modo que la situación hoy día es muy compleja porque la acción del gobierno la política pública es sectorial pero tiene que mantener un consenso que es negativo en la mayoría ahora hasta ahora el consenso se mantiene sobre el 60% lo cual no es poca cosa si usted ve lo que le pasa a Piñera que ya cayó en algunas encuestas del 4% de aprobación entonces mal que bien López Obrador se mantiene sobre el 60% pero cada medida que tome genera una oposición dentro de sectores particulares no hay una oposición articulada con expresión política ¿por qué? porque las expresiones políticas están cortadas de la sociedad por el funcionamiento del sistema de partidos y es esa una de las cosas que explica que López Obrador haya podido ganar la elección de modo que van por parte hoy día comienza la otra chacota que es la de las reformas del sistema judicial ahí van a ver ahí van a ver entonces todo tipo de opiniones sobre la presunción de inocencia el debido proceso todo lo que termina siendo una discusión media metafísica porque en México digamos el sistema de justicia tiene incluso algunas leyes que podrían servir de ejemplo a otros países pero el problema es que nadie las aplica entonces vamos a tener de nuevo toda la discusión sobre principios leyes y todo eso y quien sabe que vaya a pasar y va a ser uno de los frentes donde si se va a movilizar una oposición que es particularmente ilustrada porque si hay algo que no le falta a México son abogados licenciados jueces de modo que ahí hay dos sectores tres sectores donde la acción del gobierno genera desgaste en lo que fue la mayoría negativa que son educación salud y ahora justicia entonces creo que el futuro de esto va a ser que depende de como el equilibrista pueda mantenerse sobre la cuerda porque no ha hecho ningún enfrentamiento realmente con los sectores del poder económico excepto la reforma moral esa es la importancia de creer que el capitalismo puede funcionar dentro de una moralidad que permitiría entonces hacer rentable para el gobierno y poder tener recursos para redistribuir no sé que otra ahora no en Chile no es el que se haya privatizado todo educación salud vivienda bueno vivienda sí salud en muy buena parte y lo que sea yo le digo lo que se mantiene en el ámbito del estado es lo que es subsidiario o sea el fondo de salud para los más desamparados pero que también es un sistema de salud sumamente pobre en el caso de las universidades el problema es que las universidades del estado comenzaron a cobrar arancel y entonces no es que haya dos sistemas hay un sistema aunque sea privado del estado los estudiantes tienen que pagar colegiatura en todas las universidades en las relaciones con el banco mundial y el fondo monetario son muy buenas Chile llegó a tener una muy buena reserva por el hecho de ser el país que tiene las mayores reservas de cobre ahora el cobre es muy importante y fue una bonanza así como Evo Morales le tocó los recursos del gas y los distribuyó bien los recursos del cobre no se distribuyeron muy bien en Chile de hecho el cobre no se desnacionalizó la nacionalización del cobre es quizá el logro más grande del gobierno de Allende en el 71 Pinochet nunca lo desnacionalizó porque el 10% de las ventas internacionales del cobre iban directo al financiamiento de las fuerzas armadas y no tenían que rendir cuenta de modo que lo que hizo la democracia en Chile después de la dictadura fue entregar el cobre a las empresas transnacionales hoy día no es solo el cobre hoy día habrán escuchado ustedes que hay una reestructuración de la economía mundial a partir de la importancia que ha tomado el litio y Chile comparte los yacimientos de litio con Argentina y Bolivia el litio es sumamente importante para todo lo que es la industria de las comunicaciones todo lo que son las pilas las baterías incluso están importando litio por ejemplo para el diseño de autos eléctricos o sea que es el elemento metálico más con mayor futuro hasta el momento el principal exportador sigue siendo Australia pero hay grandes yacimientos de litio en Bolivia Chile y Argentina los conflictos alrededor de esto van a ser parte del futuro porque Bolivia y Chile tienen un conflicto por la salida al mar de Bolivia entonces la política internacional de estos países va a generar conflictos o se van a tener que subordinar aquí sí al poder político internacional pero no por la vía del fondo monetario o el banco mundial sino por la vía de cuáles son las industrias que van a ser los compradores del litio entonces sí hay una reestructuración de todo lo que son las relaciones internacionales de los distintos países de América Latina sobre la participación política en México de los estudiantes hay una cuestión que es muy grave y es que en México nunca han tenido una organización estudiantil independiente si se fijan los grandes movimientos estudiantiles son coyunturales y generan una generación de dirigentes que luego van por su destino ¿no? los del comité de huelga del 68 los del ¿cómo se llama? el CEU el CGH el CEU el CGH pero no dejan una federación de estudiantes las federaciones de estudiantes que han existido en México han sido o infiltradas por los aparatos del Estado o corrompidas por las direcciones de las mismas universidades y entonces es muy difícil en esas condiciones el generar una tradición de participación y de discusión política entre los estudiantes es una lástima pero hay que decirlo en el caso de Argentina y Chile las organizaciones estudiantiles existen desde comienzos del siglo XX la Federación de Estudiantes de Chile creo por ahí en 1908 incluso bueno el discurso del triunfo Allende lo dijo desde el balcón de la Federación de Estudiantes de Chile que era la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile el problema en México es que por la escala el tamaño la diversidad de situación es muy difícil generar un movimiento estudiantil incluso dentro de una misma universidad entonces la participación estudiantil a todos los niveles encuentra obstáculos estructurales para poder generar una corriente de opinión que pueda realmente movilizar a los estudiantes de los académicos no hay que hablar mal pero si hay un problema todavía no está clara cuál va a ser la política de educación superior todos los años surge el fantasma del recorte presupuestal y está también que no es menor el hecho que el subsecretario de educación superior de la CEP es un profesor de la UAM Xochimilco entonces si las opiniones de los académicos sobre todo aquí en la casa tienen mucho que ver con el conocimiento que se tiene de los personajes pero es muy poco probable que un subsecretario vaya realmente a definir lo que es la política el asunto es que la CEP en su conjunto tiene el problema de definir bueno qué rumbo va a tomar la educación en México no es sólo la educación superior bueno creo que eso no me da bien acá hay otro conjunto de preguntas en aras de la inclusión de todos y todas que preguntaron voy a leer el resto con todo esto que nos ha hablado ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que la desigualdad y la pobreza disminuyan? ¿por qué las represiones hacia las huelgas y movimientos sociales han sido más violentas? otra pregunta ¿cree usted que la estructura de la conformación de partidos políticos en México es una probable causa del retraso del funcionamiento político estatal en el gobierno de México? hablo de que si no existieran los partidos políticos quizá hubiera una mejor forma de gobierno o democracia otra pregunta que también habla de la relación entre lo que ocurre en Chile y México ¿usted cree que la educación en México podría tomar el rumbo de la educación en Chile debido a la gran demanda y rechazo de las universidades a los aspirantes? ¿cree que el sistema modular de la UAM Xochimilco sirve como un buen modelo de enseñanza aprendizaje? ¿qué tan lejos está México de que pase algo similar a lo ocurrido en Chile? mencionó el concepto de aspecto de la sociedad para usted ¿cuál sería el aspecto de la sociedad en México? otra un poco catastrofista ¿cree posible la caída del gobierno de México? ¿cómo influiría la caída del modelo económico neoliberal de Chile en México? bueno acá hay una pregunta sobre cómo aplicaría su enfoque su visión teórica al conjunto de América Latina que en parte lo hizo pero desde luego por limitaciones de tiempo no pude decir más de lo que bien sabe con profundidad cómo se puede ver o dimensionar a México en comparación a la problemática del resto de América Latina es decir ¿cómo está influyendo esto en el resto del mundo? algo así dice la pregunta que era un poco confusa cualquier problema social ocurrido en algún país de América Latina afecta directamente a los demás países acá hay una de índole personal hacia Ricardo ¿usted es capitalista o socialista? ¿qué opina de las leyes anti-encapuchados que entraron en vigor en Chile? si la pobreza desigualdad y narcotráfico aumentaran con el paso del tiempo ¿cuál sería la situación en la que América Latina se enfrentaría a las potencias mundiales de la economía planetaria? y van las últimas dos ¿cuáles son las deudas sociales por las que reclama parte de la sociedad chilena? y la última ¿cómo ha cambiado el nivel académico de los años 40 hasta este año? todas son preguntas muy amplias pero cedo la palabra a Ricardo para que cierre bueno la última y nos vamos voy a plantear una visión general que permite más o menos deducir algunos lineamientos de lo que puede venir nosotros no podemos conocer el futuro pero si podemos conocer el pasado la caída de los sistemas políticos en este momento tiene dos vertientes por un lado los gobiernos que se van endureciendo en el autoritarismo y por el otro los gobiernos que son así calificados como populistas los gobiernos los gobiernos llamados populistas son los que apelan a un electorado que en general está movilizado en términos de lo que he llamado estos consensos negativos estos consensos negativos tienen también un marco ideológico pero que es mucho más general que el caso de cada país que es el nacionalismo el caso de populistas nacionalistas de derecha el de Hungría que justamente busca y en Italia también rechazar la migración o sea además es un nacionalismo inhumano en el caso de México se ha cuestionado el difícil equilibrio que tiene que hacer México en el trato con los inmigrantes centroamericanos y el reivindicar los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos ese es un problema general y está siendo tratado de distintas maneras ahora en el conjunto que es lo que está pasando es que las instituciones que se había dado el mundo después de la segunda guerra mundial comenzaron a dejar de funcionar a partir de la crisis del año 68 al 73 pero muy paulatinamente de hecho por ejemplo el gran monumento digamos que fue la creación de las Naciones Unidas logró más o menos evitar la catástrofe nuclear uno puede decir que si es verdad que desde la segunda guerra mundial hasta ahora no ha habido ningún lanzamiento de bombas nucleares en ninguna parte pero en cambio no ha habido un solo día que no haya habido guerra en alguna parte el mantenimiento de la paz es un asunto bastante precario hay regiones bueno el medio oriente que realmente como dice un amigo español ahí uno ni se orienta ni se occidenta porque la composición de fuerzas es tan fluida coyunturalmente que incluso llega a ser chistosa y si ustedes escuchan a los expertos es realmente el mundo de las traiciones y las acciones injustificables e inexplicadas un solo ejemplo es que la alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudita no exime a Arabia Saudita de ser el proveedor de los terroristas que han hecho más daño en Estados Unidos lo de las torres gemelas luego Bin Laden era de Arabia Saudita que el príncipe de Arabia Saudita no lo no lo apoyaran a partir de cierto momento es otra historia ahora asociarse con Estados Unidos no es buen negocio Bin Laden comenzó con el apoyo de Estados Unidos para tratar de influir en contra de los rusos en Afganistán pero después fue mal Saddam Hussein tuvo apoyo norteamericano en contra de Irán vean como le fue bueno no pregunten por García Luna como le está yendo con sus amigos de Estados Unidos de Estados Unidos no es ni un socio ni un aliado confiable pero esto porque es porque no puede haber ni alianzas de largo plazo porque las instituciones están dejando de funcionar la descomposición de Yugoslavia a partir de los años ochenta no pudo llegar a ningún acuerdo en Naciones Unidas porque en el Consejo de Seguridad se oponía a Rusia para su información Yugoslavia quiere decir eslavos del sur y los rusos son los eslavos del norte Yugoslavia se desmembró con el apoyo de Alemania que fue el primero que apoyó la independencia de Croacia después vinieron todos los otros líos y se encontraron dentro de Yugoslavia con el problema de la división étnica y religiosa de musulmanes de Yugoslavos o sea ni todos los musulmanes son árabes ni todos los árabes son musulmanes tienen por ejemplo los Irán no es árabe son persas y son el centro de una variable del Islam todo eso está en situación fluida por una razón el cambio global viene de la evolución como decía Marx de las fuerzas productivas y las fuerzas productivas producen los cambios en la organización de la producción la integración global ha dejado sin capacidad a los gobiernos de tipo nacionalista son los estados nacionales los que se encuentran en una situación en que no pueden decidir su política interna ni su política internacional y entonces las instituciones los marcos legales están dejando de funcionar y la resolución de esto para cada país tendrá que darse entre los enfrentamientos entre el poder político y el poder económico ¿cuáles son las propuestas de relación entre poder político y poder económico? todavía no las sabemos pero no es casual que lo que está en crisis en muchos lugares son las mismas constituciones de los países por ejemplo el hecho de que la salida de Gran Bretaña o el Reino Unido de la Unión Europea haya generado un pleito tan grande que terminó en un conflicto constitucional donde a Boris Johnson lo acusaron hasta de haber engañado a la Reina para que le autorizaras la suspensión del Parlamento eso es la crisis constitucional más grande que ha tenido el Reino Unido en el último siglo luego la Unión Europea es una propuesta hacia el futuro que a algunos les parece paradigmática ejemplar o imitable tiene varios problemas uno la relación de los países es difícil porque buena parte de los países más grandes son en realidad multinacionales la unidad nacional francesa tiene que reconocer diversidades étnicas y regionales muy importantes los franceses tienen catalanes vascos bretones y eso se mantiene con la unidad de un gobierno pero que en sus políticas internas en este momento está metido en un pleito con la sociedad que comenzó con manifestaciones tan impresionantes como las de Chile con los chalecos amarillos y ahora con el asunto del transporte ojo que en la vida urbana el transporte es vital no es casual que sea la chispa que enciende la tradera con el asunto del transporte Macron se está viendo también con una verdadera rebelión el asunto de la seguridad social es el futuro si uno le pinta un futuro negro a los trabajadores de un país no puede esperar que lo apoyen ahora cuál es el recurso de la Unión Europea es hacer política de política pública a nivel subnacional fíjense por un lado está la unidad de todos los países en el Parlamento de Estrasburgo pero la Comisión Europea en Bruselas decide políticas que son para regiones eso es lo que provocó entre otras cosas el desarrollo de Cataluña al nivel que se atrevió ahora después de haber sido una de las regiones más castigadas por el franquismo luego de este desarrollo democrático pero con el fuerte apoyo que la Unión Europea dio al desarrollo regional en España hoy día resulta que Cataluña aparece pidiendo independencia y por otro lado la derecha más recalcitrante de España reaparece en Andalucía con Vox entonces todo esto está en estado fluido y en el futuro tendrá que resolverse con la construcción de nuevas instituciones no es casual que las las constituciones ya no aguantan más reformas América Latina tiene una cantidad de constituciones que hace pensar que aquí basta tener papel y lápiz para escribir una constitución Estados Unidos tiene una misma constitución con qué sé yo como 16 enmiendas pero es la misma constitución la primera Gran Bretaña tiene una constitución que ni siquiera se han molestado en escribir porque es un conjunto de leyes de distintos niveles que incluyen usos y costumbres tiene la ley de asociación de la monarquía de ese tipo de cosas el funcionamiento del parlamento eso es parte de la constitución británica pero no hay un documento único que diga la constitución Francia tiene como 6 o 7 constituciones pero en América Latina originalmente 20 países o algo así se han escrito casi 300 constituciones es el problema de que las constituciones que las hace cumplir y hasta cuando duran hasta que cambia la correlación de fuerza entre el poder económico y el poder político y entonces el asunto por ejemplo con la constitución mexicana es que la cantidad de reformas que se dan bofetadas unas con otras esta mañana estaba escuchando yo no soy abogado de origen felizmente pero estaba escuchando a unos abogados discutir lo que va a llegar hoy día al Congreso en México como reforma del poder judicial y mostraban que aparentemente hay contradicciones incluso dentro de un mismo artículo en la constitución ahora no es un problema de técnica legislativa eso es un asunto de correlación de fuerza ahora una vez aprobada una constitución que contiene contradicciones a ver qué es lo que se va a hacer cumplir cuál parte eso es lo que hace que todo esto digamos esté pendiente y que la participación de la sociedad se exprese como estos levantamientos frente a cosas que acumulan agravios durante un tiempo y que se encienden por una cuestión coyuntural que es como ocurrió en Ecuador como ocurrió en Chile ahora en México hay movimientos que no llegan a generar una reacción nacional ni siquiera la cuestión de la inseguridad que es lo más publicitado digamos y que es realmente espeluznante pero tampoco la reivindicación de los problemas de salud o la educación ¿por qué? porque la educación centró la discusión en el gremio de los profesores pero ojo que los profesores no son el único elemento como para generar un sistema educativo el sistema educativo recoge lo que es la diversidad de toda la sociedad en el alumnado y en los profesores y entonces es una expresión a distintos niveles de las contradicciones que están en el conjunto de la sociedad ¿cómo se vaya a desarrollar eso y dónde tendrán las universidades o las escuelas de enseñanza media o las escuelas primarias que centrar el conflicto y resolverlo quién sabe quién sabe pero en el futuro les diría lo que sí está claro es que las instituciones tal como están no tienen gran resistencia a los niveles de conflicto que están aumentando pero vean que en el mundo no hay instituciones incluso las más viejas están metidas en el problema de su constitución y de cambios en cuestiones estructurales fundamentales un solo ejemplo la iglesia católica que uno podría decir es el ejemplo de perduración de una institución resistente prácticamente a todo pero si ustedes se fijan en las noticias tienen un papa que es medio reformista una campaña una lucha ideológica y una campaña de publicidad vean lo que es la película de los dos papas que es un gran esfuerzo publicitario del papa francisco y sin embargo la resistencia está ahí acaba de salir un libro de benedicto 16 con otro teólogo oponiéndose al cambio en lo que es el celibato eclesiástico entonces ya no como quien dice esto es como decía enrique santos dichépolo que sucede mamma mía se cayó la estantería o san pedro orvió el portal está toda la creación metida en un lío ahora cuál podría ser un elemento que nos permitiera comprender fijar a nivel nacional regional y global cuáles son las fuerzas del poder económico que están forzando los cambios en la organización del poder político y cuáles son las relaciones entre los dos porque vamos a ver que en algunos casos va a haber relaciones de conflicto entre el poder económico y el poder político y en otros vamos a ver que el acuerdo entre el poder económico y el poder político va a generar estabilidad o inestabilidad pero todo va a ser de muy corta duración porque de lo único que podemos estar seguros es que cada vez va a ser más complejo los intereses internacionales en la economía y los intereses nacionales tienen combinaciones que no tienen fácil arreglo político vean lo que ha costado el TEMEC por ejemplo ¿no? y de qué manera las relaciones entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos pone en tensión lo que son las raíces ideológicas de izquierda de una buena parte de los que apoyan al gobierno de México el hecho de que el presidente de México simplemente diga yo no salgo yo no viajo más mejor me quedo en mi casa y no me meto en líos ¿por qué? porque todo lo que sucede afuera lo va a forzar a tomar posición en conflictos que en principio no son de México pero que tienen que ver con toda la estructura de dominación en América Latina Estados Unidos se va a meter y muy fuertemente ya sea a través de Brasil o de algún otro en el caso de los asuntos entre Perú Bolivia Chile Argentina por una razón hay litio hay otros metales donde los ecologistas han logrado hasta ahora evitar la perforación de los hielos eternos de la cordillera de los Andes en Chile y Argentina porque debajo aparentemente hay yacimientos de oro pero eso mismo se ha litigado en las cortes de Chile y de Argentina pero el interés no es de ninguna compañía ni chilena ni argentina entonces esos poderes económicos son los que van a ir teniendo que ver de qué manera los países resuelven su situación política interna con respecto a los intereses que los van a estar presionando y todos esos conflictos son demasiado complejos como para que uno haga un diagnóstico único va a ver que como dicen los músicos tocarla de oído a ver cómo empieza a ver por dónde seguimos porque no hay en este momento estructuras de programa alternativo a propósito de la pregunta yo sí soy socialista pero el siglo XIX ¿qué pasó? la ideología clasista del socialismo logró su máximo acuerdo para oponerse a la guerra pero la primera guerra mundial fue la derrota del internacionalismo proletario y la imposición del nacionalismo institucional e ideológico los tratados de Versalles y la ideología de Woodrow Wilson fueron las que impulsaron un mundo dividido en estados nacionales al punto que ya casi no queda ningún territorio que no sea parte de un estado nacional ahí es donde el socialismo sufrió su peor derrota ideológica porque lo que surgió después fue un socialismo nacional en la unión soviética y en el peor de los casos en Alemania nacional socialismo no hay digamos posibilidades de generar una ideología que pudiera realmente proponer un modelo de sociedad alternativo sin deshacerse de las estructuras de poder existente ahora cuando las estructuras de poder existente empiezan a verse erosionadas por la imposición de un poder omnipotente prácticamente se encuentra uno con la primera época de dominación imperialista liberal a fines del siglo XIX y la imposición que tenemos ahora con la desaparición de la unión soviética el mundo unipolar no es casual que en estas dos situaciones lo que haya surgido sea la ideología anarquista que es como diría Michels es una ideología profiláctica no tiene realmente posibilidades de proponer un modelo pero si tiene la posibilidad de advertirnos de todos los defectos de los demás modelos ahora cuáles son los cursos de acción de un anarquismo profiláctico es el terrorismo lo que fue a fines del siglo XIX el terrorismo negro que culmina con el asesinato del príncipe heredero del imperio austrohúngaro que desata la primera guerra mundial hoy día se tiene y pocos están estudiando pero esta acción digamos de jóvenes no es ni inconsciente ni son ignorantes son una red de organizaciones anarquistas que está razonablemente conectada incluso a niveles internacionales esto no es una denuncia o sería una canallada es simplemente evitar que no caer en el simplismo en que cae la autoridad de creer que lo único que hay que hacer es darle patada porque ellos son los que animan todas las manifestaciones incluidas las manifestaciones feministas pero ojo no están desvirtuando las manifestaciones las feministas han aceptado la participación de otros grupos en sus manifestaciones de modo que en este desgarriate actual no aparecen programas ni ideologías que permitan generar un modelo de organización y participación que uno diga este es el futuro de este sistema sino que todavía estamos yo diría en la etapa de desintegración del sistema creo que se reintegrará en otro nivel pero me caben dudas de que la reintegración de este sistema vaya a ser en un nivel democrático hasta aquí tenemos más razones para ser pesimistas que razones para tener algún grado de optimismo visto lo que pasa con los modelos que en América Latina muy modestamente ni siquiera aspiran a llamarse socialistas excepto los cubanos y los venezolanos el resto eran movimientos nacionalistas de izquierda evomorales entonces creo que todo lo que vamos a ver en el futuro tiene que ver con esta inestabilidad de la sociedad en que genera mayorías negativas y la acción del gobierno que empieza a descomponer su propia mayoría que es más bien ocasional en eso es muy importante el papel del liderazgo sin duda pero ese es uno de los elementos que se condena como rasgo populista pero bueno espero que no que no se ponga muy triste bien quisiera pedirles que le brindemos un aplauso para cerrar gracias gracias y habrá palabras de la coordinadora del tronco interdivisional la maestra Celia Linares gracias solamente para agradecerle al doctor Ricardo Yoselepsky por su brillante ponencia donde no sólo nos ilustró sobre lo que pasa en América Latina más allá de Chile sino en el mundo realmente nos dio un vuelo de pájaro pero muy rico para identificar los puntos clave que detonan los cambios políticos y los cambios sociales en el mundo me parece muy importante y le agradecemos profundamente su participación muchas gracias le damos un aplauso por favor igualmente al doctor Adolfo Olea por acompañarnos en esta sesión por sus comentarios muchas gracias les comento que la la el conversatorio de hoy va a estar disponible a partir de mañana en YouTube en la plataforma de YouTube de la universidad para que puedan acceder a verla sus compañeros que no estuvieron aquí para que les pasen la información y que ya la puedan tener también vamos a suplicarle al doctor Yoselepsky que nos dé una entrevista para responder todas las preguntas que quedan en el aire y esperamos que la semana que entra ya puedan estar a su disposición para que las consulten muchas gracias por su participación gracias gracias